Muy buenos días a todos los estudiantes que nos van a representar en los próximos Juegos Nacionales Universitarios en la ciudad de Barranquilla. Decirles que mi condición de retorno me siento muy complacido por la oportunidad que van a tener ustedes de representar a la institución. No nos resta más que ser agradecidos con ese esfuerzo que están haciendo por poner en alto el nombre de la institución y es una forma de presentarle al país la formación integral que tienen nuestros deportistas. Son capaces de ser buenos estudiantes, capaces de ser buenos deportistas, buenas personas, buenos individuos y por tanto para nosotros es orgullo decirles que más allá de los triunfos y las derrotas, lo importante es el compromiso en Francalí con el que van a participar, con el que van a llevar en alto el nombre de nuestra institución y de verdad que hemos hecho también un esfuerzo para dotarlos de una indumentaria que esté a la altura de las competitividad que ustedes van a enaltecer como es el uniforme de presentación, maletín, un sitio de alojamiento digno y esperamos que con el acompañamiento del grupo de bienestar en cabeza de Patricia Morales y Jairo Balanta y demás profesores, entrenadores que nos acompañan, pues realmente ustedes tengan el mejor desempeño. No tanto es la expectativa de los logros deportivos en materia de medallería, sino el comportamiento que ustedes van a tener en estas justas y sobre todo el compromiso de participar y dar lo mejor de sí.